Laura va, lentamente guarda en su valija gris El final de toda una vida de pena Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel Donde ayer jugaba al salir de la escuela Laura, pobre tu dolor se cayó de una oración Por eso te vas con él, por eso te vas Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer Laura va, los años le han dado la resignación Y el dolor se fue con sus pocas tibiezas Laura, pobre tu dolor se cayó de una oración Por eso te vas con él, por eso te vas Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer Laura va La valija pesa y él ayuda a entrar en el tren La cubre de besos y el sol también La cubre de besos y el sol también La cubre de besos y el sol también La cubre de besos y el sol también